Buenas de nuevo, vamos a continuar con la segunda masterclass relativa a la compraventa de empresas y compraventa de activos. Como os dije, es una materia muy compleja que puede ser abordada desde distintas perspectivas, no solo legales, sino por supuestas económicas y financieras. Hemos establecido algunas de las características introductorias para que los alumnos en este caso podáis entender. Primero, la elección de uno u otro motivo y segundo lugar que implican. La forma más fácil de verlo es de forma gráfica. Tal y como en la presentación en la que ahora mismo nos encontramos, veremos que en el caso de una compraventa de empresas, lo que el comprador está adquiriendo no es sino el título, la flechita en este caso, las acciones o participaciones que alguien tenía en la anterior empresa. De tal manera que lo que va a ocurrir es una sustitución de un socio por otro, en el caso de que la transmisión sea total. Porque si lo que está vendiendo es el 50% de sus títulos, lo que haremos es incorporar un nuevo socio a nuestra empresa. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros sobre la empresa? Exclusivamente una propiedad indirecta. Una propiedad indirecta sobre todo lo que la empresa es, todos los activos y todos los pasivos. No solo los que figuran en un balance, sino cualquier otra incidencia que nos encontremos dentro de la empresa. Imaginaros una empresa que genera caja B. Caja B, dinero negro que no está declarado y no está debidamente contabilizado, evidentemente, no va a figurar en el balance. Pero sin embargo, cuando entremos en la empresa nos daremos cuenta que esa empresa estaba generando caja B. ¿Qué significa? ¿Quién es el responsable frente a terceros? En este caso, frente a la agencia estatal de la administración tributaria. La empresa, no el socio. Pero claro, cualquier sanción que recaiga sobre la empresa por cualquier incumplimiento hace que el socio pierda valor. Por eso, como os expliqué en la anterior masterclass, no puede ser sino a través de la autonomía de la voluntad cuando se precise cuáles son aquellas garantías que ha de dar, en este caso, el vendedor al comprador. Las garantías tienen que ser de toda índole. Tienen que ser fiscales, tienen que ser laborales. Imaginaros impagos a la Seguridad Social, imaginaros multas pendientes por la Agencia Española de Protección de Datos, imaginaros procedimientos abiertos contra la empresa que pueden generar una demanda y una indemnización. De hecho, recuerdo casos en los que la indemnización, fruto de un juicio pendiente contra la empresa, ha sido mayor que el valor de la compra-venta. Si nada se dice en el contrato de compra-venta, estamos dejando nuestra inversión, en este caso, y así es como hay que entenderlo, totalmente desprotegida. Nosotros adquirimos indirectamente una empresa, una empresa o una filial. En este modelo, segundo modelo, es muchísimo más claro. Yo pago un precio, el precio no necesariamente ha de ser dinero, a cambio de tu título indirecto. Nada que ver, por supuesto, con la adquisición de un activo. En la adquisición de un activo, no hay un cambio de socios. A la empresa no le pasa absolutamente nada. Sus socios siguen siendo lo mismo, solo que nos hemos ido a su balance. Hemos hecho una operación de cirugía, y por eso las operaciones de cirugía hay que hacerlas con la suficiente precisión, sabiendo lo que queremos, para no llevarnos absolutamente nada más, ni nada menos de lo que queremos. De tal manera que hay que delimitar muy bien cómo vamos a cortar y cuál es el precio de la compra. En ese caso, lo que haremos es trasladar ese activo al nuevo adquirente. Ese adquirente, evidentemente, puede ser una empresa o puede ser una persona. Por eso la duplicidad de la diapositiva. El adquirente puede ser una persona física o, por supuesto, puede ser una persona jurídica. Si es una persona jurídica, lo que hará es integrar ese activo, y en su caso los pasivos asociados, al nuevo patrimonio empresarial, sumándolo, encajándolo de golpe. ¿Y qué es lo que recibirá a cambio en el patrimonio empresarial la otra persona que ha visto la cirugía? Donde estaba la cirugía, se pone el precio. Ha habido, por lo tanto, un cambio en la composición de los activos. Imaginaros, sale una fábrica y a cambio de la fábrica, ¿qué entra? Dinero. ¿Nos altera la estructura de nuestra empresa? Sí, nos altera la estructura de la empresa, pero ha entrado un nuevo activo. ¿Cuál es ese activo? El dinero, el precio, la contraprestación. Una de las cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta en la compra-venta son las partes. Las partes son compradora y vendedora, evidentemente. Cuando hablamos de las partes, y hablo en plurales porque pueden ser una o varias, puede haber varias personas interesadas en adquirir directamente una participación o una acción y a su vez puede haber varios vendedores. Imaginaros en empresas donde hay multiplicidad de socios. La cuestión fundamental de las partes es que las partes tienen que tener capacidad para transmitir. Una empresa no puede transmitir si no tiene lo que le llaman el prior approval de sus órganos de gestión y de sus órganos de administración. Y los transmitentes son a su vez los socios. Por lo tanto, si un socio quiere transmitir sus acciones o sus participaciones, son los estatutos sociales de la compañía los que nos va a decir en qué condiciones se puede transmitir la participación de ese socio. Pensad que siempre existe, normalmente, en las sociedades cerradas un derecho de adquisición, preferente por parte de los demás, precisamente para impedir que un tercero salga de la sociedad y nos encontremos con la mala noticia de que ha cambiado uno de los socios de la sociedad. Porque, al final, los socios, aunque son inversores, normalmente son gente que comparten el mismo espíritu de gestión y que empezaron un proyecto en fase inicial o en fases posteriores porque acordaron con los socios anteriores permitir esta financiación vía capital a cambio de la entrada de la sociedad. El problema que nos podemos encontrar con las partes viene, fundamentalmente, el día de la compra-venta. ¿Quién firma en nombre y representación de compradora y vendedora? Imaginaros en el caso de estructuras orgánicas, como las de la empresa, en el que nos encontremos que va un señor en nombre y representación de una empresa, pero no tiene facultades suficientes para transmitir ni el activo y, por supuesto, tampoco la empresa. ¿Qué hará falta en este lugar? Una ratificación por parte de quien, efectivamente, tiene las facultades. Si no está ratificado, la compra-venta no se ha producido. Imaginaros, a su vez, lo que puede ocurrir cuando las partes son extranjeras. Un brasileño que quisiera venir, en nombre y representación de una empresa brasileña, a comprar un activo en España, lo primero que tendría que pensar alguien es, no hablamos el mismo idioma. ¿Por qué va a reconocer un fedatario público un idioma que no conoce? En ese caso, lo primero que os tengo que decir es traducción jurada. Cuando estamos hablando de diferentes idiomas, traducción jurada. Un traductor jurado nos dirá que lo que dice ese documento corresponde fielmente con la traducción que le ha hecho. Precisamente están habilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores. En segundo lugar es, ¿qué efectos tiene el documento expedido en Brasil en España? Sobre los documentos extranjeros o sobre los inversores extranjeros y el control de las inversiones extranjeras en España, que sería lugar para otro Masterclass, os diré lo siguiente. España es parte del Convenio de la Haya. El Convenio de la Haya es precisamente para reconocer documentos extranjeros, documentos emitidos por autoridades extranjeras, registros públicos, por ejemplo, como pueden ser de Venezuela, para que nos digan si una empresa existe o no existe en Estados Unidos. Acudimos al sistema del llamado Convenio de la Haya, que consiste en una apostilla. La apostilla es que las autoridades nos dan un stamp, un sello, diciendo que esa autoridad es válida y tiene capacidad para emitir el documento que nos está emitiendo. Caso contrario, sería muy problemático. Por eso en la diapositiva os he puesto al final los tres problemas prácticos que se presentan. La representación de los poderes, las firmas sin controles y la identificación de los firmantes. Imaginaros en materia de blanqueo de capitales, con movimientos de capital, inversores que puedan invertir en España, las autoridades que precisamente tratan de saber cuál es la procedencia de ese precio que puede pagar un tercero, establecen medidas de control. Los consultores, los abogados, los intermediarios, los bancos, tienen medidas y obligaciones del llamado Know Your Client. O sea, conoce a tu cliente, usted tiene que saber de dónde proceden esos fondos, que esos fondos son lícitos, que esos fondos han sido debidamente obtenidos en el caso de ciudadanos extranjeros, y no puede ser de otra manera. Países del sistema continental en el cual se encuentra España, y hablo sistema continental desde el punto de vista jurídico, por diferenciarlo del sistema anglosajón, que corresponde a Estados Unidos, a Canadá, a Sudáfrica, básicamente tienen medidas muy similares. Conoce a tu cliente, indícame la procedencia de los fondos, controla al inversor extranjero y que su documentación sea válida. Ese es el problema cuando nos encontramos con una parte extranjera. A su vez, la parte, como no puede ser de otra manera, hace que el contrato de compra-venta sea muy diferente. No es lo mismo comprar a un grupo empresarial que comprar a una empresa familiar. Imaginaros empresas familiares de tercera o cuarta generación en la que se encuentran hijos, nietos, abuelos, gente que a su vez ha formado unidades económicas mediante el vínculo del matrimonio, pueden hacer que tengamos que negociar con una multiplicidad de partes. No es lo mismo comprar una empresa de un sector que conoces, porque eres competidor, que comprar una empresa de un sector que no conoces y que tu único objetivo es la maximización del valor, de tal manera que eres el puro especulador financiero. Por eso la tipología del comprador varía. No es lo mismo un comprador que conoce exactamente la empresa o el activo que va a integrar a su nueva empresa, porque se dedica a un sector conexo, cuando digo conexo estamos hablando de competencia horizontal o de competencia vertical, sino, por supuesto, porque además sabe gestionar este tipo de empresas y sabe exactamente cuál es el valor que le va a aportar la empresa. Frente a estos compradores estratégicos que compran bien a sus proveedores, bien competidores, para aumentar su cuota de mercado, para tener presencia en un país que hasta ahora no lo tenían, tenemos los compradores financieros. A mi juicio, esta delimitación no debiera ser así. Todos debiéramos ser, en cierta manera, compradores financieros. Nuestra inversión, en este caso nuestra adquisición de un activo o nuestra adquisición de un título indirecto de propiedad, como puede ser el título, las acciones o las participaciones, en todo caso está para que nos maximice valor. ¿Y cuándo? Pues puestos a elegir en el menor tiempo posible. A mí me gustaría comprar a dos, recuperar el dinero de inversión y que me esté generando beneficios lo antes posible. Y cuando crea que ya no lo puedo hacer mejor, trasladarlo a un tercero. Como veréis, el motivo de la venta puede ser, yo ya no sé gestionar mi negocio de forma mejor. ¿Y cuál es la única manera de recoger los réditos de tu negocio? Mediante la desinversión. Cuando yo desinvierto, lo que aparece en ese momento y aflora son las plusvalías. La diferencia entre el valor de compra y el valor de venta. Si además el periodo del tiempo ha sido corto, para mí será interesante porque habré maximizado mis beneficios. Las compraventas de empresa, podemos hablar de distintas formas de comprar o vender empresas. Normalmente, la compraventa de empresas, todo el mundo piensa que es una negociación entre comprador y vendedor. Esto rara vez ocurre porque el modelo habitual es el de salir a ser vendido o salir a buscar aquello que compras. El llamado proceso de subasta, a través de intermediarios. Oiga, mire, estaría interesado en adquirir una empresa Brasil que se dedique a los tornillos y me gustaría saber qué es lo que hay. ¿Cuáles están en posibilidades de vender y cuáles pueden hacer que yo cree sinergias con el negocio que ya tengo? El proceso, como veréis, es muy diferente. Entre la negociación entre A y B, o acudir a un intermediario para que te busque aquello exactamente que tú estás interesado, y en el que además hay varios potenciales interesados, imaginaros un señor que quiere vender su empresa y dice yo venderé mi empresa a quien más pague por ella. Va un intermediario, el intermediario busca potenciales interesados y así es como se cierra el procedimiento. Antes, ¿quién tenía la parte fuerte en los procesos de subasta antes de la crisis económica? Muy sencillo, las partes vendedoras se ponían en venta y rápidamente tenían muchos potenciales adquirentes interesados en pagar, en un proceso de pujas continuas, el mayor valor por esa compañía. A día de hoy las cosas han cambiado. Quien tiene, en este caso, la sartén de su mano es el comprador. A día de hoy, fruto de la crisis financiera, las empresas se encuentran con falta de liquidez, se encuentran muy castigadas y los compradores no son precisamente muy numerosos, de tal manera que fundamentalmente tendrá la parte fuerte el precio de la compra. Al final nos encontraremos que el número de operadores serán muy pocos en estas operaciones en plenos tiempos de crisis. Más operaciones que podemos ver actualmente son las llamadas operaciones de distress, la compra-venta de empresas en crisis. Comprar una empresa con deudas, una empresa que está en una fase concursal previa a la disolución y que no puede hacer frente a sus cumplimientos y a sus obligaciones de pago, cuando la gestión del comprador cree que bien reconfigurando su deuda, vendiendo la empresa cada uno de sus activos y sacándole más valor en mercado que el que vale toda la empresa en su conjunto, puede darle una solución a la empresa. O sea, operaciones recientes, como la compra por parte de la caja de ahorros del Mediterráneo por parte del Banco Sabadell por un euro, es fruto de ello. No es que la caja de ahorros del Mediterráneo valga un euro, es que debido a la deuda creciente que tiene esta compañía, que hace que sea insostenible en el mercado, ha de ser comprada por una parte que no solo renegocie la deuda con los acreedores, sino que sea capaz de decidir qué activos mantiene y qué activos vende. De tal manera que al final ha comprado algo con muchísima deuda, tiene muchísimo peligro, pero si le saca un valor, fijaros el precio al que compró y diréis, ¿y por qué alguien estaría dispuesto a vender a un euro? Primero, por los problemas que se quita. Y segundo, porque es mejor tener un euro que no tener cero. Y además imaginaros cuando la gestión de una empresa es nefasta, empezamos a hablar de responsabilidades. Los socios no solo perderán su inversión, sino que en ocasiones los administradores pueden ser declarados responsables y en ese caso se estarán jugando no solo el dinero de su inversión, su patrimonio empresarial, sino su patrimonio personal. Por eso las operaciones a un euro que han aflorado los últimos años en España no son tan disparatadas. ¿A quién vender? Evidentemente, ¿cuál es el mecanismo automático de liquidez de mercado que permite una venta masiva? La bolsa. ¿Quiénes van a ser los compradores? Todos aquellos adquirientes, en este caso de las acciones que saquemos a bolsa. Como veréis, la bolsa es un mecanismo muy fácil para colocar de una forma rápida la venta de una empresa siempre que tenga un tamaño considerable. Digo muy rápida y muy fácil en la teoría, pero en ocasiones es tremendamente costoso porque ¿qué ocurre si la empresa no genera el interés de los mercados? No se adquieren los suficientes títulos. En ese caso, los costes operativos de lanzar una empresa a bolsa para desinvertir y venderla son tan sumamente cuantiosos que nuestra operación nos habrá supuesto un coste y un error gravísimo. ¿Qué es, por tanto, lo que se suele hacer en la práctica en las llamadas operaciones de tramo dual? El tramo dual es, voy a intentar sacar la empresa a bolsa y si veo que no voy a ser capaz de sacarla, en ese caso tendré que negociar con terceros, concretos, la venta de la totalidad o de parte de mi empresa. La pregunta fundamental que en muchas ocasiones se hace es ¿cuándo tengo que vender? La respuesta desde el punto de vista financiero, que no legal, es obvia. Cuando usted haya maximizado el valor de la inversión, cuando usted crea que la empresa, bajo su gestión, bajo su control indirecto, no va a generarle rendimientos o los rendimientos ya no son lo suficientemente buenos. Ese es el momento claro de la desinversión. Sin embargo, frente a una metodología y a una forma de ser que tendría un inversor puramente especulativo o financiero, la realidad es que nos encontramos con el ser humano. Y el ser humano muchas veces tiene a las empresas como si fueran sus hijos, de tal manera que no abandona procesos empresariales en marcha sencillamente porque tiene una conciencia de es mi hijo, lo he parido yo, lo he fundado yo, es fruto de mi esfuerzo, es fruto de mi trabajo. Lo que no se da cuenta es que es una inversión. Si esa inversión no es capaz de seguirla sacando rentabilidad, lo que tiene que hacer es abandonar el negocio. Si no hay nadie interesado en continuar con su negocio, absolutamente nadie, lo que tendrá que hacer es liquidar la empresa, llevarse, pagar la deuda y llevarse los activos, realizándolos en mercado y obtener un valor por ellos interesante. Es la mejor decisión que puede tener un vendedor. Pero claro, estamos hablando de que esto es en teoría, porque ¿cuál es la realidad que nos encontramos? La realidad son empresas familiares, la realidad son conflictos entre socios y además la decisión de vender es traumática. No solo es traumática para el vendedor, por el proceso en el que se va a meter, sino por supuesto para todo el entorno. Imaginaros una empresa que se vende. Lo primero que piensan los trabajadores es ¿quién va a entrar? ¿qué va a hacer con la empresa? ¿voy a ser necesario? ¿no voy a ser necesario? ¿qué va a pensar el mercado si la empresa está bien posicionada? Probablemente haya habido un fracaso del modelo de gestión, algo raro pasa con esta empresa para que se quiera vender, no han sido capaces de gestionarla adecuadamente bien. Como veréis, son motivos subjetivos que nada tienen que ver con la creación de valor. La creación de valor es lo que busca el vendedor a la hora de la desinversión y lo que busca el comprador, que en el futuro tendrá que tomar la misma decisión que el vendedor. Es decir, ¿cuándo voy a maximizar mi valor de compra? En el momento de mi desinversión, en aquel momento en el que haga líquido lo que pagué por una empresa. Porque si bien es cierto que hasta ese momento podemos estar recibiendo retribuciones del capital, en este caso a través de los dividendos, los dividendos no siempre son interesantes repartirlos. En ocasiones el beneficio empresarial es mucho mejor que esté dentro de la empresa a que esté en el patrimonio del socio. Imaginaros en el bolsillo del socio, si ahora mismo a mí me dieran mil millones de euros, la primera pregunta que tendría que hacer es ¿y dónde los invierto? Si en la compañía me dan un 24% de rentabilidad y yo no soy capaz de ir a un banco y conseguir más de un 24%, cuestión esta que, como os podéis imaginar, es impensable, lo lógico es que el beneficio se reinvierta en la propia compañía. ¿Por qué? Porque me está ofreciendo una rentabilidad mayor que la que sería yo capaz de obtener por mí mismo. Claro, el problema fundamental es que el socio quiere dinero por la liquidez. Entonces, los procesos de compra-venta al final son largos, implican a las partes la decisión de comprar o vender, el precio, el precio que, como veréis, es una pugna entre autonomía y la voluntad de las partes, pero en todo el proceso y al margen de las distintas fases legales que las podréis ver en los manuales que están debidamente explicadas, toda operación empieza con unas negociaciones y acaba con un cierre. Pero, claro, comprada la empresa o comprado el activo, pueden ocurrir circunstancias posteriores desde la toma de control. Por lo tanto, habrá que ajustar esas condiciones y muchas veces incluso el precio tendrá un valor u otro en función de lo que ocurra después. En todo caso, y fundamental, es la llamada revisión de empresa, que va desde la fase inicial de las negociaciones hasta el momento de la firma de la operación. No se debería firmar absolutamente ninguna operación sin haber hecho una llamada due diligence integral. Integral legal, fiscal, financiera, laboral, medioambiental, de cualquier tipo, porque al final, lo que estamos obteniendo de valor con la compra-venta, el único medio fiable que tenemos es la propia revisión que nosotros hagamos sobre aquello que queremos comprar y, en el caso del vendedor, sobre aquello que va a transmitir. Muchas gracias por su atención. Gracias.